Otro puto reventado Un blink Ay, Dios mío, tío Está abusando el invade, eh, cabrón ¡Ay! Pensaba que se iba a morir por la derecha, pero lo tiró demasiado A la derecha, tío Bueno, F6 al 5 Liquidado A ver, ficha Te he dejado vivir una vez, ¿no? Cabrón, no te pases Lo único malo de esto es que no le puedo invadir el blue No puedo, ¿no? No Y lo peor es que me sigue, tío ¿Pero qué haces? Pero, ¿y yo? Pero Ay, de verdad, tío ¿Por qué, tío? A ver si le he puesto la ulti Joder No, madre que me he parido, tío En fin Este tío, ¿sabes de Soul Eater? ¿Es el que me ganó ayer? ¿Te ganó ayer? ¿Te taunteo? Si quieres que cuando le gane Le puedo poner Por ciclo Si quieres, eh Si no quieres, no ¿Dónde vas, tío? Es que me molesta, tío En plan, me molesta Lleva dos minutos este tío molestándome Desde prim... No, no, mentira Que dos minutos Y me ha invadido ¡Hermano! Yo a tres Julio lo voy a matar Yo, bote Muchas gracias, mi loco Por los centitos Lo peor, tío Es que Me estoy quejando De que Notas juegue Juegue como el culo ¿Sabes? Pero es que, picha Entendedme, por favor, tío O sea Es como si Tú eres Súper bueno En Yo que sé Imagínate El ajedrez Y estás planeando Movimientos Pues imagínate Que mueves A un sitio Y como el otro Es malo de cojones No sabes la play Que estás haciendo Y entonces Hace un movimiento Que no se espera el bueno Porque dices Vale, el Nota va a mover aquí Porque es lo que Es lo que hay, ¿sabes? Es lo que tienes que hacer Si no le ganas la partida Pero no mueve ahí Entonces pierdes la partida O sea No es que pierda la partida Pero pierdes El poder ganar la partida ahí, ¿sabes? Pues más o menos Estoy quejando por eso, tío Es que Me molesta Que Sean tan jodidamente malos, tío Porque estoy intentando hacer cosas Pero es que el pavo Me sigue siguiendo, tío Me sigue siguiendo Y es que Mierda está pasando, ¿sabes? Y te dicen No, Julio Es un doble farol Pero ¿qué doble farol, tío? Si este tío no se hace el lado Con un canuto, tío ¿Sabes? Te digo Que no me jodas, tío Pues si la hace el guachi Pues dices Bueno Lo está haciendo el guachi Pero si la hace este muerto, tío Pues dices No, tío No me la estás colando ¿Sabes? Pero bueno Vamos a disfrutar De este entretenido gameplay O lo que queda de él Porque yo creo que le da F6 en dos segundos Ah, pues no Y ya está Hello 3500 No, si el problema no es el elo Si en 3500 de elo también O sea, los main dwellers Son malísimos Simplemente Saben el Saben el Hay algunos que no Hay algunos que sí son buenos players Pero Simplemente Con saberte el meta de duel Lo que se hace Cuando tienes que pelear O sea, saber jugar duel Y ya está Porque luego Hay un carajo de veces Que a los main dwellers Les gano igualmente Porque soy mejor que ellos Pero Si tú me ves a mí jugar Comparado con un main dwellers Dices Este tío que está haciendo ¿Sabes? Yo solo gano porque soy Infinitamente mejor que los demás Si tuviese que aprender a jugar duel Bueno, a ver En un año He pasado de no tener ni puta De jugar duel A por lo menos saber Dónde salen los cofres ¿Sabes? A un Perdón El saludito me tuvo que pasar Un Me tuvo que pasar un Me tuvo que pasar un algo Para yo ver Dónde salen los cofres Y me dijo En el minuto 3 salen Cada 3 minutos Hasta que no maten los dos No van a salir Es que este tío Ha preferido En vez de defender el blue Ha preferido hacerse esa mierda En vez de irme el blue O sea Una persona normal No hubiese ido al blue Pero digo Vale, este tío es imbécil Y lo lleva demostrándome Toda la partida Va a venir a defenderme el blue Pues nada, tío Que el pavo se ha ido por la O sea, ha hecho la play Que tenía que hacer ahí ¿Sabes? La play Que hubiese hecho Una persona normal Joder Me lo roba con el bastón Ese asqueroso, tío Andaba un poquillo hater Pero no es hater Es simplemente que estoy Diciendo lo que hay, brother Es lo que hay ¿Sabes? Estoy señalando los factos, tío ¿Qué quiere que te diga, hermano? La tocaba este tío Porque la partida anterior Me ha tocado los huevos Pero Si no es este tío Es otro, ¿sabes? ¿Qué yo soy yo? Esa mierda mete en low, tío Es que No Me estoy intentando Fijar Pero siempre se me olvida A ver Ah Se ha ido el tío Vale Es que Bueno No sé qué hacer, tío Es que ya he jugado danza antes ¿Qué hacemos, señores? Decimos un número al azar Y ya está Mejor, ¿no? Es que ya he jugado danza, tío 33 Vale